Bueno, en la asistencia pública vamos a hacer una campaña para el testeo voluntario y confidencial desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ponemos el servicio del laboratorio de la asistencia a disposición para realizarse este control, que es importante hacerlo regularmente y con frecuencia. Digo, tiene que ver con la información de cómo estamos cada una de las personas en relación a esta enfermedad, pero también poder compartir que esto se hace voluntariamente todos los días en la asistencia pública desde las 6 de la mañana, pero sí creemos muy importante poder sumarnos para poder prevenir, concientizar y que la población puede saber que en el espacio de la asistencia pública no solo está el laboratorio, sino el dispositivo para quienes tengan algún resultado positivo podrá hacer su tratamiento. Bueno, en particular, no quiero equivocarme ni decir una cosa por otra, pero lo que se viene trabajando es en relación al equipo del hospital y al equipo que tenemos nosotros en la asistencia pública. Nosotros aproximadamente tenemos 142 pacientes en seguimiento, con lo cual se va haciendo una relación con el Rawson para poder tener la medicación y que eso no sea un impedimento. El equipo es interdisciplinario, sabemos que hay personas con obra social que también reciben tratamiento por la parte privada, pero esa es la cifra en relación a lo que hacemos desde la Secretaría de Salud. Las extracciones se nominan con una sigla, no queda con el nombre y el apellido explícitamente de la persona, y en el caso que dé positivo se llama por teléfono y se lo cita a una entrevista para también poder trabajar todas las cuestiones relacionadas a la consejería y los cuidados.